No digas que está ahí alante, cuando ya uno sabe que es cerca de su motor, que es cerca de su motor. Vamos a estar peleando. Oye, oye, mira. A nosotros no vamos a taparlo por aquí. Búscalo el motor. Esta misma 70 para Daytona, se la vamos a echar también. Venga para que la veas. Ese sí es un duro, ese es lo mejor de lo mejor, Daytona Racing. Vamos a ver, ma. Esa es una carja que es limpia. Es limpia, es limpia. Es limpia, es limpia. Es limpia, es limpia. Es bueno para la magia. Espérate, espérate. Bueno es un solo, querido. No digas, chicos, ustedes son como poblanos. No, yo no digo lo que digo. La patola está ahí abajo, va a dejarla aquí. Ustedes son como poblanos, los 20 matorrales que estamos aquí. Aquí tenemos que tapar, los bultos. ¿Quién es? Los bultos. Quítalo la página del bote. Quítalo la página del bote. Quítalo la página del bote. ¿Cuánto? No voy de aquí yo. Pero tengo la gran cantidad de gente para ir y venir de aquí. Sin nada, con ti. No se apura que tú no estás saliendo. Aguanta, aguanta, aguanta. Dime que es lo que es, dame luz. La mejor va a ganar. Vamos, vamos, vamos. Dime que es lo que es, dame luz. Dime que es lo que es. Dime que es lo que es. Dime que es lo que es, dame luz. Dime que es lo que es. Dime que es lo que es. Dime que es lo que es. ¡Apíritas de peso! ¡Los! ¿Tiene prueba? ¿La bola? ¿De pelo ya va? ¡Los! ¡Máñate de pelo! ¡Los! A mí lo que me da tanta baña para acabar que en donde... ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!